Mi orgullo, en verlo, en verlo. Este papá, este güey. Después de empezar a reír, que se le puso el coño. Mira qué chingón, güey. La gente que juegue solita, mira. Ese Molina se hizo su grupita. Voy a jugar de joda, mamá. Me voy a llevar puras armas en cada cutre. No, güey. Me voy a divertirme. Imagina, ahora pone S2 haciendo grupos de arranque. Nunca hacen grupos de arranque de S2. ¿Por qué eres así, S2? Y ahí llaman la raza perana. Y salen todos, ¿eh? ¿Por qué eres así, S2? Que no quieres convivir con la gente de tu clan. Ahora no. Después de empezar a reír, que se lo puso. Nunca, güey. ¿Cuándo han visto que se dos armas en el team de arranque? Siempre, güey. ¿Cuándo, Remy? Siempre, güey. Si esa te llamaba Remy, güey. Mira qué chingón, güey. Remy, ¿cuándo? La gente que juegue solita, mira. Ese Molina se hizo. Dice Remy que nomás... Para Kun y se cayó. S2 siempre juega con los mismos. No sé quién dijo, S2 siempre juega con los mismos. Sí, güey. Nunca, güey. Sí, no te quedas. S7, güey. Perdón, no le digan que lo van a guinquear. ¿Por qué ahorita anda tan depresivo que se mata? No, Remy, güey. Mira qué chingón, güey. La gente que juegue solita, mira. Dice Remy que nomás... Yo tengo las cosas del Kiwi, güey, man. Qué tiempo. Cuando conoció a Nikita, me ayudó a pasar el Remy. No, mamá, me voy 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 a pasar el Remy. Ayúganme. Oye, Remy. Te vamo. ¿Cuánto has visto a S2 haciendo un grupo de arranque? Nunca. Nunca. Ahí está. Ay, qué mentira. Esa red, si siempre te llamaba, tal vez. Eh, Natay, ¿qué pensaste, man? Eres una asquerosa. No sé quién dijo, S2 siempre juega con los mismos. ¿Se escucha la canción que anda? Estoy escuchando en Spotify, amigo. Sí, güey. Sí, güey. Estoy escuchando una de Enrique Iglesias, ¿no? Siempre te vas escuchando música de Shakira, güey. Cállate. ¿Hay un problema, estúpido? No, amigo. Claro que no. Respecto a tu gusto musicales. Me quiere escuchar a Romeo Santos. Peleo, peleo. Cállate. No sale de los una. Mira, ando escuchando full Romeo Santos, güey. Ando con un flow violento. Jajaja. Ese tipo en la vida tiene historia, ¿no? Sí. Y sale al principio del video. Arcángel, la maravilla, pa. Imagínate. Y el LSD. 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 Y el LSD, pegando body shots, imagínate. Jajajaja. Jajajaja. Ya me acordé el LV. Jajajaja. mic on mic off 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 Remy No, 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 no Que se hizo Remy Que se hizo Remy Invitense, cancelo Que pasa Gonza? No soy Remy hablen la leche 22 ven pero si ahorita llega web ahorita no vende vende la terra afuerte sí Déjamelo A ver, yo lo voy a checar Estás en YouTube, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo solo juego unas dos y ya me voy Y mañana me toca chambiar, traquetear, ganarse la vida No estoy todo el día como el time Tienes que vas a entender tu pinche jodido Espérame un toque, voy a tomar agua para no quitarlo Mic on ¿Por qué pinche? Le ganó esto Ya, 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 ya Mic off Me rechazaste Me rechazó ¿Quién te ha rechazado? Yo ¿Quién? ¿Yo? Se creó rechazado No aguanta pa ην ni Me rechazó En marchante de contacto Realmente Me rechazó 最 adelante La plástica Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Van a revivir. Todos tienen... Si tiraran todo... Si tiraran todo su granada, wey... Harían un burche. Yo lo revivo, eh. Cúbreme tú. Ahora sí, revivirme, revivirme. Pantalla. 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 ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Round successful! ¡Enemy team eliminated! ¡Deploy the bomb! ¡Mic on! ¡Round start! ¡Bomb acquired! ¡Ah, muy bien! ¡Acabo de despedirar tu canal! ¡Tiene mucho delay! ¡Qué rápido! ¡Ahora no es todo! ¡Eso! 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 ¿Están estremeando o qué? ¡Sí! ¡Hakai! ¡Bomb acquired! ¡De rato estaba en la nave! ¡Ey! ¡No dejen que falle en rápido hasta allá! ¡O pase uno o que no se hagan! ¡Pase uno que ya se ha ido rápido! ¡Solo preste mentir, doctor! ¡Ahí hay uno! ¡Ok! ¡Buena! ¡Buena, jokoi! ¡Bomb dropped! ¡Bomb acquired! ¡A alguien enemen se les pasó! ¡Bomb dropped! ¿De dónde está tirada la basura ahí? ¡Esa! ¡No, por eso no es necesario tirarme chabón! ¡Bueno, por eso no es necesario! ¡No! ¡Bomb! ¡Bomb! ¡Bomb dropped! ¡Bomb! 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 ¡Bombador! ¡Bomb! 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 ¿Qué pasa? Tres en Kina Me tiraste a su mano No nos pierdo un 2 Ellos son los que tiran a eso, no van a entrar Estoy fusando Voy a fusar uno, voy a fusar uno Voy a fusando uno, ¿siento niño? Todos están yéndose palando Vamos a todo, vamos a todo Paso rápido Bueno, no, no Cuidado por atrás ¿Te pegué otro o no me imagino? Dale, dale, ya entró Gonza, planta No, gente, gente aquí en pared Bomb drop No, se me tiró, se me tiró, se me tiró Se me tiró, se me tiró No tiene vida Una bala, una bala, ¿cuál es? Qué caro? Un disparo Bomb drop, ground lost El enemigo eliminó nuestro equipo. Defendemos los plantas. ¡Ground start! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Son unos menos. Hay que ganar una vez. No se desesperen. ¿Qué hacen atrás? ¡Oh, ahí! El Irkin de seguro va a estar tirado. Plantando uno. Ahí anda el Irkin. Cuidado. Se va a desaparecer los milomasos. Ahí está tirada la basura esa. No. Acá, ahí, ahí. Enfrente de ti. Enfrente de ti. Tú ves la madera y lo miras. Ahí está. Lo querés farmear. No, ¿es en serio? No, 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 no. ¡No! 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 Tengo rato, siento que se ha trabado eso Que además no pueden coger la bomba, quedó más tiempo, no sé por qué no pueden coger la bomba Lo dije, lo que me mataron, dije se me trabó Tienes que minimizar Está trabando, uy, sí, sí Perdón Está tocadísimo, güey, están tocadísimos ¡Habamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahhh! 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 ¡Lol! ¡Ay! ¡No me limites! ¡No me limites! ¡Fire in the hole! ¡Listerna! ¡Listerna! ¡Ground successful! ¡Enemy team eliminated! ¡Plant the bomb! ¡Ground start! ¡Bomb acquired! ¡René! ¡René! Siempre me trae suena con un nuevo Yo descubrio ya de nuevo alguien que me cura la caja por... Dale, dale, rápido River, 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 river Un chico Brown lost. The enemy eliminated our team Defend the plant sites Mic off Brown start Grenade ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Bomb plantado! ¡Vamos arriba en su bolsa! ¡Ahí ahí ahí! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡MIC ON! ¡Ahí lo otro está por arriba! ¡Por la caravana! ¡Bomb plantado! ¡Bomb plantado! ¡Bomb plantado! ¡Bomb plantado! ¡We win the round! ¡The bomb exploded! ¡Defend the plant site! ¡Round start! ¡No! 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 ¡René! ¡Hacemos lo mismo que ella! ¡Tillamos un colombo y entramos a los locos allá! ¡Tenemos dos médicos! ¡René! ¡René, sal! ¡I need a medic! ¡Over here! ¡Aprecíate la ayuda! ¡Tres! ¡Tres! ¡Firme de gol! ¡Tres! Ahí están acá ¡Tres! 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 ¡Deploya la bomba! ¡Tres! ¡Round start! ¡Bomb acquired! Siempre suben por atrás, así que uno que venga ¿Está bien? ¡Está bien conmigo! La demanda es temporan que... ¡Dale! Estoy... ¡Tres! ¡Tres! ¡La bomba! ¡Vamos por aquí! ¡Bomb dropped! ¡Bomb acquired! ¡Bueno! ¡Otro! ¡Otro! ¡Bueno! ¡Ahí hay otro! ¡Bomb dropped! ¡Bomb acquired! ¡Dale! Tres! ¡No! ¡Bomb fearful! ¡Bomb Bay! Tres! ¡Bomb Bak ab нас habrías hecho! ¡Bomb fue! Natur y buro ¡Bomb iron! ¡Bomb sale! ¡Bombี่ ! ¡Bomb plantado! ¡Nero destabiliz! ¡Loıren alliance sin vayas! ¡Farato! ¡Mira marx ¡Suscríbete al canal! 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 Esta zona va a ser rechazada, o sea que no va a poder... Mic off. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 We win the round. Enemy team eliminated. Defend the plant sites. Round start. Let's go here. They all disappeared. They are in sight. In sight. ¡Suscríbete! 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 ¡Bomb Acquired! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bomb Drop! ¡We lost the round! ¡Our team was eliminated! ¡Plant the bomb! ¡Round Start! ¡Bomb Acquired! Dale, te subo Oh, no Fire in the hole ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya te deo Ya te deo En mi te hay uno Octay Tengo una mina Ya la exploté ¡Va, sal! ¿Qué haces, Don? ¡Va, sal! ¡Va, sal! ¡Va, sal! ¡Va! 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 Defend the plant sites. Mic on. Grenade out! Fire in the hole! Fire in the hole! I saw the buggear. No lo reviste. A tu izquierda, acá es No suben, no suben, yo juro Está por la base de nosotros Ve, vea, sí, ¿no? Se subió Deploy the bomb Ground start Bomb acquired Bomb planted Fire in the hole Round successful Enemy team eliminated Defend the plant site Round start Fire in the hole No Sniper está por la escalada Todavía de su base Avance Our team was eliminated We lost the round Plant the bomb Round start Bomb acquired Drag out Fire in the hole Bomb dropped No No Bomb acquired Dos en tractor Sniper detrás de la caja Detrás de la caja Gente arriba Arriba, arriba, arriba Rene, ¡Dá! Rene, ¡Dá! ¡Frag out! ¡Dé, qué está haciendo! ¡Tira mi humo! ¡Ah! ¡Le tengo un... ¡Rene, ¡Out! ¡Tiempo! ¡No, no! ¡No, no! Needed that. Round successful. Enemy team eliminated. Mike off. Defend the plant sites. Round start. Rene. Rene. Pegame. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No tengo ni idea dónde están. Están aquí. Ahí arriba. Gente arriba. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Enemy team eliminated. Round successful. Plant the bomb. Round start. Mic on. Bomb acquired. Univ. 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 Subtítulos en www.marc.ofs.org Quedan todos los títulos en este lugar ¿Estamos bien? Vamos a volver a revivir a este Para alcanzar We win the round Enemy team eliminated Mic off Enemy team eliminated Tu Dilecto Formula Daeno. Daeno. Oye, Javi, tu Dilecto has un c***o, Dilecto. Tu Dilecto tiene demasiado Dilecto. Esa voz de putita que suena cuando desmoteaba el micrófono Si va bien Hablar, lo escuché como dos Dime todo después de la vez Recién se escuchó que dije que el directo tenía mucho aire Gracias por ver el video 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 Mic off Me invita a tu parte Gracias por ver el video Mic off Mic off Mic off Mic off Mic off Gracias. I'm playing Glute Pinguin, what the hell is this video? Defend the plant site. Round start. Round start. Bomb planted. Mic on. Mic off. We defuse the bomb. Round successful. Round. Rise out. Major damage. Fry máy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fight on the hole! ¡Nooo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Urg! ¡No! 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 ¡Round successful! ¡Enemy team eliminated! ¡Defend the plant sites! ¡Round start! ¡Fire in the hole! ¡Fire in the hole! ¡Vis! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mic' off. Rounds successful. Enemy team eliminated. Deploy the bomb at the enemy plant sites. Rounds start. Bomb acquired. Well, he put it on the enemy. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 El canto está en el otro Discord más solitario... Ay, qué mierda, dile al teclic Entra el león, ahí lo respondió Hace rato ya estaba con él, pero no Como que no estaba, hasta aquí Caja verde No es mejor No, 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 no No, 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 no 야 numa Bomb drop Bomb drop Eliminated, round successful For the hell he's got up i'm reeks Round start Bomb acquired Red light Red light ¡Suscríbete al canal! 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 Ya por caja verde Ahí Ya por caja verde 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 Gonza, ¿no te llegan mis mensajes? No. No, que asco, si me banearan. Mira, mira privado, Gonza. Ese video de hace dos años, pero sigo jugando igual de basura. Ese video es mítico. Que mierda, weo. Falta que le pongas 256 colores y ya. O blanco y negro, weo. Ah, pero su internet es de 256. No, deja de pagar internet tres meses y te compras otro. Se robó. Es que lo valo que tampoco puedo trabajar porque soy menor de vez. Ah, pues yo también soy menor de vez. Me compro un precio bueno. Yo opino que robes. En robar no te piden edad. Y a los 15 me armen. Vea, a los 14. ¿Cuántos años tienes? 17. A la verga. Tienes voz como de casado y divorciado por siete veces. Y con tres hijos. Ya, inviten. Y uno por cada matrimonio. Uy, no. ¿Cuántos años crees que tengo yo, Gonzo? Eh, 17. Casi. 16. Pero esta año cumplió 17. Eh, bueno. Como nadie invita, invita yo. Un año de ser legales. Un año porque este cumplió 17. Eh, me acepta, Gonzo. ¿Quién es el más señor de tu video? Es que, mira, yo veo lag. Los 60 FPS. No, no. Es que, eso fue lo raro. Porque cuando lo estaba, lo estaba grabando. Iba como a 20 puto FPS. Incluso me iba a salir. Pero cuando, cuando terminé de grabar y vi el video, se veía fluidito. Es que, es que hace, hace como, cuatro meses me compré un monitor de 144 y. A la mierda. Y veo lag los 60. Veo un. Veo como tres veces más. Oye, Defu, el SFX tiene tres monitores y dos de 240 y uno de 100. Si no. Ay, mami. Mierda. Cuando sea mayor de edad voy a trabajar, weón. Y voy a comprarme un PC culeado del. Ni, ni de la NASA va a ser la weón. Necesitengo unos gammames. Pues, qué gammames. Tres monitores y dos. Dos de 240. Yo antes. Antes del juego me corría 400 pero ya no. No sé. Está dañadito. Pobre. A mí antes me corría 250 y ahora me corre a 100. Pues, pórtate. No sé. Loco, el mobina juega con mousepad. O sea, con touchpad, loco. Qué sé eso. Uy, no. Apunta con la V. Con la roll bell. No sé. El castigador apunta con la... Con el click derecho. No izquierdo. Qué raro. Y el Mabry que juega con un mouse invertido. O sea, usa con la W apunta y con el click izquierdo avanza. O no sé. Ese también está raro. Ah, pues ya lo más raro que he visto. Es alguien que tiene ASD pero corre con la... Hacia adelante. Loco, loco. No he visto a Mabry. Mabry juega con el mouse invertido. Salta con el... 3. Es pura... El melee con la V. Cosas así. Yo juego el melee con la... Pues el de... El de un solo golpe. El de un solo golpe. El... El golpe básico con... Yo juego... Yo juego como viene el juego. Solo le cambio lo de apuntar. El mantener. Y lo de correr. Dale click derecho al... Punto X del Warface. Y le pones compatibilidad y... Le pones 256 colores y... Te bajas la resolución. A la verdad. Mira, eh. Qué sensibilidad tú haces esto en el juego? ¿Cuál es? 12. 12. Con 800 dp. Eh. No, hermano. El faser culiao. Ese conche de tu madre. Perro culiao. Ese conche de tu madre. 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 Y le compraron el mio PC. Un monitor de 240. No, de 144. Familia millonaria. Que tenis perro culiado. Jajajaj. Están llenando. Y poder jugar shooters a 144 es genial. Algún día. Algún día. Tú eres lo contrario a mí, pero... Yo tengo más ventaja porque... Yo tengo un internet de 5 megas. Y no siquiera es por cable. Es una antena. Pero... Yo tengo un internet. Lo triste es que tengo un internet. Yo tengo antena. Y te he sedido un internet de 200 con fibra óptica. Fibra óptica traído de la NASA. Con cable de oro. En mi ciudad tiene fibra óptica. Jajajaja. 200 megas y se lo escucha pa' el culo. Si... Ahora me... Antes no me pasaba que cuando caiga la partida. Me... Me... Escucha... Escucha... Escucha el disco y se no escucha. No quieres. No quieres. Ya tienes que mirar. Te voy a hacer. Y yo te voy a hacer. Te voy a hacer. Ya tienes que irme. Te voy a dar de precio. Muy bien mi cuerpo Mi hermano quiere que trabaje con él este año Empaquetando K.O.R. Se dan unos 4 meses sin K.O.R. Borrándole la tinta Sacándole... Arriba Arriba, arriba Spalteaban... 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 Toda la gente me dice... Esa es locura, patrino... Esa es mierda, como puede ser así... El otro día me dio... Juro que no sube Hay una ahí octa y la derecha Imagínate que soy el Matt... Ni siquiera sé quién es... Me pregunto si ya me había contado PC ¿Quién? El otro equipo, el Matt Esa es un juego de... No, no, no... Nó, no, no... ¿Qué es eso? Bomba plantada Esa es una... Esa es una... ¿Qué pasa? Esa es una... Ya se ha producido... El equipo enemigo eliminado, misión terminada Deploya la bomba en el sitio de plantas enemigos Yo creo que lo más que yo estaba preguntando, sería vender mi cuenta Si Perdón No mucho que con Maxi haciendo Es que la mayoría de cosas que tengo, me las seguí cuando estaba en furbuja y todo Abajo de furbuja Tocado En mi cuerpo No 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 Lo malo es que me quitó la armadura de oro que tenía Bueno que tengo Deploya la bomba en el sitio de plantas enemigos La bomba acuíra Unica La única que queda buena es la cabeza Deja No 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 Es una arma dorada No Tiene la bomba en el sitio de guerra No 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 Tiene muchas armas doradas Te huy No Yo con mi desert Yo con mi desert Tiene una Si, la haré Si, si vale Se va a caer Es una mierda Es otro Se va a caer Se va a caer Se va a caer Se va a caer Que esa hard buena Que esa hard buena que hay Se va a caer 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 Si, se va a caer Se va a caer Se va a caer ¡Suscríbete al canal! 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 No lo escuché Ok Keep them away from our explosives guys Acai Ground start Se llama O Acai Aquí el no Dale, dale 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 Por largo Para atrás Javi, para atrás No 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 Derecho está ahí Acai A Ay no Que no lo veo, que no Esa es la que Ay, sucesor de guarda Dios mio que no lo veo Esa es la que no lo veo Esa es la que no lo veo No lo veo Ay, Dios mio Si Esa es la que no lo veo No se puede No se puede No se puede Ganar Una El meipre en larga Estoy viendo el strike ahí Marro de espalda Vamos Vamos El enemigo defuso la bomba Precisa la explosión Empezamos Empezamos El enemigo 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 Es el enemigo El enemigo Ok, la bomba. No, 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 no. ¿Dónde está? El equipo enemigo eliminado, misión a cumplir Pobrecito ¡René! ¡El avicraft está terminando! ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¡Javi! ¡Javi! ¡Dando clases de knife! ¡Prega todo el team! ¡Si llego, no uses! ¡Captain! ¡Captain! ¡Captain yo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡3H! ¡Ah! ¡Si llego! ¡No uses! ¡Muérete otra vez! ¡Aquí no te animas! ¡René! ¡René! ¡Ahojate! ¡Vamos al río! ¡Vamos al río! ¡Vamos al río! ¡Vamos a la llorona! ¡Que se ve! ¡La bomba está utilizando! ¡Vamos a la llorona! ¡Ahojate! ¡Que se ve! ¡Vamos al río! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No se ve! ¡Suscríbete al canal! 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 No me llego No llega si Buenísimo Buenísimo ¿Están nervios? Te digo cállate The bomb needs disabling ¿Qué es eso? ¡Cállate! ¡Muy bien! ¿Cómo? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿No puedes vivir, imbécil? ¿Nada? ¿No se hacen matar? ¿Qué es eso? ¿Por eso? ¿Qué es eso? ¿Qué va a estar ahí el bot? El bot derecho a la frente ¡Suscríbete al enemy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué p*** es la copa! ¡Muy bien! ¡Está malmado! ¡No! 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 a la vez que se mataron a la vez que se mataron ahhh no vamos por la arca es un suicidio a la vez que se mataron a la urneta no tomara mun- ahhh mierda gracias a dios a la vida a todo el mundo ojalá que no haya una urneta por ti ven octay déjate curo bien ven no mierda cuidado si hay una mina me voy a destruir si voy a destruir ahhh puto monea ahhh luego cuando estaba haciendo el AIP te hubieras enfrentado conmigo y matado de acá round successful we defuse the bomb guard the explosives point ahhhh ground start ahhh 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 Arriba Arriba Fue en ti nuestro base Puta madre, paso uno Voy a revivir, se fue Escalear, vale No Por el cuartito Enfrente de ti, Hacker Ok Continuó Donde Perdida Si te cuento Puedes 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Le pegué hechito el ingeniero, lo deja levantar ¡Ay, que tanquero este culiao! ¡No! 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 ¡Cambio! ¡Sí! ¡Yo voy a ingeniero! ¡Ay, vamos chivatos! ¡Tiene que equivocarlo ya! Creo que van a buscar un medio Arriba Arriba, arriba Abrirá un medio también ¡Vienen por ahí hija! Ok Esa es mi última, chicos De ahí me va a ver Cubren la base, Faino Ils stages. ¡Veis una linea de vurga! ¡Vete, vete! Seguro, Vierla ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos abajo! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡En serio! Tiene que explotar la máquina. Claro, bro. Oye, pero ¿por qué me evadí la madre? No, 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 no. No, es que te lo juro que no tiro mierda. No, en serio, estoy tratando de recordar qué dije o qué hice. Ah, cierto, hace rato. Le dije unas putas mierdas, puto chileno tanquero. Es lo único que me acuerda. Y me dijo que... Quiero pensar que me aportó. Y eran varios, eran como tres de un clan. O sea, que cuando un gringo tira mierda, reportémoslo, weón. Reportémoslo, weón. Reportémoslo, weón. Al josset, hay que hacerlo sufrir. Al josset. No, porque ese tipo ya le banearon el chat una vez. Sí. Oye, Javi. Javi, ¿tú borras los directos después? Javi. Nada de YouTube. Ahora, yo lo creo haberlo subido. ¿Cuántos subs tienes? Eh... Nos falta uno. El cannonball... Invita al lobito. El cannonball dijo que se iba. Especial sincriptores. Invita al lobito. Van a descargar. Ay, mañana me van a matricular. Voy a entrar al colegio. Qué emoción. Debería haber entrado la semana pasada. Pero... ¿Qué? Farmeame una pistola. La pago. Loco, te juro que... No me dan ganas de farmear últimamente para nada. Pero nada. No me dan ganas de farmear últimamente para nada. Jajaja. Jajaja. Lo... Octave. ¿Me informeas eso? Porfa. Ahorita. Ya, pago. Y te debo un logro. ¿Para qué? Y te debo un logro. Estoy bien haciendo un tío. Ya mi hermana dijo que busque allá a la universidad. Verga. Pateado de la casa. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Dibujo? ¿Un tío? ¿Un tío? ¿O será puka? Se jodió. Por fin veo a uno de Team MHS. Que es... En Ranked. A la verga. Eso está en tercer lugar y no... Loco, hay uno en los... En los primeros... En los primeros tres de ese clan. Que se llama Numeritos. ¿Lol no dijo que ya se iba? Ah, verdad. ¿Espira de la planta? Se llama Numeritiada bro. Ah que muere. Pero yo primero. ¿Ay no? ¡No! ¡Gurran los chavales! ¡Loolo! ¡Verdadlo! 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 El equipo del enemigo eliminado. Defend the plant sites. Rounds start. Grenade! Bomb planted. Bomb planted. I don't know how to hit it. No! Oh no! No! Defend the plant sites. Rounds start. Oh, okay, how the hell is it? Okay, there's a gun. The second one is dead. But the mullet is almost dead. But no more! For the shit, man! Bomb planted. No more. Bomb planted. Bomb planted. Bomb planted. The enemy eliminated our team. Defend the plant sites. We are going up there. Brand start. ¡No! 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 ¿No hay nada para el mundo? ¿No hay nada? ¡Bomb planted! ¡Renade out! ¡Renade out! ¡Arriba! ¡Aquí está! ¡Es acá! ¡¿No hay nada?! ¡Ahhh! ¡Ground lost! ¡The enemy defuse the bomb! ¡No! ¡Deploy the bomb at the enemy plant site! ¡Naaay! ¡No! ¡Bomb acquired! ¡Bomb acquired! ¡Gracias! ¡Firmey! ¡Un día! ¡Un día! ¡Arriba! ¡Renade out! ¡Bomb dropped! ¡Bomb acquired! ¡Bomb acquired! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No estaba nada Es ahí ¡Muchas de tu madre! ¡Cómo fue ahí eso! ¡Dale arriba! ¡Se puede! ¡Azul! ¡NOOOO! ¡NOOOO! ¡Azul! ¡Azul! ¡Pucho! ¡Azul! ¡Qué mierda! ¡Cómo fue ahí y se tiró al médico? ¡Si no! ¡Espera no! el i no me gustan chavales we win the round, the bomb was defused he didn't even perforate, i could even like perforate suave me, taco oh soave, oh medio oh medio la 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 Ahí saben si escuchan gente arriba No, pero le pegué y le dije que no vente, ah que mierda No, por codo No Default, default, soy mío No, 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 no Sí, dos 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 Ahora si sube, ahora si no le falle el el nike Ahora si sube, ahora si sube, ahora si sube, ahora si sube A continuación con un granwano ¡Gracias! ¡René! ¡Guard! ¡Gracias! ¡Le peguillo, weón! ¡Esa que sangre! ¡Chempo! ¡Nos están cañando! ¡Gracias! ¡Uno, uno! ¡Molene! ¡Se fue! ¡René! ¡Molene! ¡Molene! ¡Reviva todo! ¡Reviva todo! ¡Molene! ¡Molene! ¡Gracias! Es que el de 25 mil no se sabe... ¡Dimensen de 1,000! ¡Está ganando el de 25 mil! ¡Suscríbete al de 25 mil! ¡Molene! 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 Ay no, dale Marlin más arriba Arriba, arriba Lo tenía el de Sparling de Bayonne Dale, se fue el carnet Up Up Bomb acquired Bomb planted Up 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 Algo Lo El lado. No hay un mensaje de este tipo. Bueno, ¿por qué esta partida está siendo tan larga? No sé. ¿Qué está pasando? Se le cayó el carrión, llegamos a la hora. Cele hace falta. ¿No? El lado de mi hija es no más. Ya, el lado de mi hija ha estado buscando la bomba para las armas. Ya, ¡seguido! Ah, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡No, le he entendido! ¿Hay que ganar? ¿Aquí el chico? ¿Aquí el chico? ¿Algo? Yo no estaba, algo... ¿Cómo fue el tema que yo te pego? ¡Qué asco! El Javi cuatro chico granada Así somos ¡Ay, Dios! 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 ¡Ay, Dios!